Sí, es un proyecto de ordenanza que designa un espacio ubicado en la avenida Yrigoyen, al 800, como héroes de palomitas, en homenaje a los 11 militantes y luchadores populares que fueron masacrados en la época de la dictadura militar. Esta es una iniciativa que fue impulsada por las organizaciones de derechos humanos. Estuvo presente la señora Mirta Torres, quien presentó el proyecto y la iniciativa. Desde nuestro bloque acompañamos este proyecto. Y bueno, hoy se aprobó por unanimidad. Es un respaldo a la lucha de las organizaciones de derechos humanos que están pidiendo el juicio y castigo a los responsables de la última dictadura militar, a los autores materiales de estos crímenes, en el marco de que se termine la impunidad que haya justicia y que, bueno, se avancen en las causas que hoy en día se están tramitando en las ciudades altas. Y bueno, es un punto importante para seguir apoyando la causa de los derechos humanos. El próximo 6 de julio va a haber una manifestación, va a haber acto, actividades, porque se cumple un año más de esta masacre. Y bueno, el Partido Obrero también va a acompañar a las organizaciones de derechos humanos. Sí, sí, van a haber actos, van a haber marchas, se van a concentrar en este lugar. Es un lugar emblemático porque está justo enfrente de la cárcel donde estuvieron detenidos estos 11 compañeros que estuvieron detenidos en la cárcel de Villa La Rosa. Y bueno, desde ahí van a partir hacia el portal en el Parque San Martín. Y bueno, se va a homenajear, se va a hacer un acto y se va a reivindicar la lucha por justicia por estos 11 compañeros. Perfecto. Muchísimas gracias, concejal.